El hallazgo de restos arqueológicos en obras de construcción del Hospital de Portobaras, por lo que la Unión Comunal de Junta de Vecinos Histórica en la Ciudad de las Rosas se mostró preocupada por el posible atraso en los trabajos. Recordemos que fueron ellos los que lucharon para que este proyecto se haga realidad, por lo que llamaron a las autoridades para que las muestras sean estudiadas a la brevedad y no pasen meses para que salga el resultado, como ha ocurrido muchas veces en otras ocasiones. Nosotros comenzamos en el año 2002 cuando la presidenta Bachelet era ministra de Salud. En aquel entonces nos juntamos con ella en el aeropuerto y les indicamos, y les dimos a conocer los problemas que tenía Portobaras con la salud pública. Por lo tanto, de ahí iniciamos una lucha que hasta el día de hoy estábamos muy contentos, hasta hace un mes aproximadamente, cuando se nos informa que en el terreno se habrían encontrado alguna cerámica o algo que podría ser del pasado. Nuestra preocupación por 22 años de lucha es grande y hoy día la comunidad de Portobaras está muy preocupada. Es por esa razón que nosotros estamos hoy día presentes para conversar con la persona indicada y que nos indique cuál es el proceso. Nosotros hoy día vamos a tener una conversación muy formal, pero si de aquí al 15 de marzo o a fines de marzo no tenemos una solución, tendremos que tomar otras medidas más drásticas, ¿cierto? A lo mejor con un movimiento social, donde tengamos que a lo mejor tomarnos una calle en Portobaras o la calle de acceso que tiene donde está el hospital, para que nuestras anécdotas, o sea, nuestro reclamo, si esto tenga ecos en las autoridades que correspondan. Bueno, la idea, nosotros venimos por el primer hospitalario, donde nos informaron recién de que encontraron cerámica en el sitio, en el sitio donde se va a construir el hospital de Portobaras y nos comunicaron que se paraba la obra, y para nosotros no es motivo de que se pueda parar una obra porque se encontraron cerámicas, pero a lo mejor pueden pertenecer a unas casas habitaciones que hubieron antiguamente ahí, y no necesariamente estamos de acuerdo en que se pare la construcción. Los dirigentes de la Unión Comunal de Portobaras fueron recibidos por la directora del Servicio de Salud del Relón Gaví, quien les aseguró que las obras no se verán perjudicadas por estos hallazgos arqueológicos. En este caso se encontraron estas piezas y se activaron los protocolos, se informó al Consejo de Monumentos Nacionales y seguido de eso, nosotros también hemos pedido a algunas autoridades locales que también puedan agilizar la llegada al terreno del arqueólogo del Consejo de Monumentos para que pueda determinar si estas son piezas representativas o no. Por lo tanto, la obra no es que vaya a estar paralizada, la obra inmediatamente ha seguido el flujo normal que es los hallazgos de estos casos, y estamos haciendo todo lo posible para que la persona encargada de este monumento nacional venga al terreno, se haga presente y determine inmediatamente si esto es o no es. Si es así, se dejaría solo un sector de donde se descubrió estos hallazgos para estudio y todo lo demás podría continuar perfectamente con el plan de construcción que está pensado. El consejero regional se mostró conforme por la reunión señalando que se aclararon todos los puntos tratados conjuntamente con el Servicio de Salud para que Puerto Varas, muy pronto, tenga su hospital. Bueno, creo que se aclararon todos los puntos, creo que se va paso a paso trabajando y nos dio que esperemos dos semanas para resolver este tema. Falta un arqueólogo que tiene que ir a ver las cosas que se encontraron en ese lugar y creo que estamos tranquilos. Hoy día esta reunión ha sido provechosa con la Unión Comunal de Junta de Vecinos Históricos de Puerto Varas y vamos a seguir trabajando conjuntamente y vamos a visitar todos los dirigentes sociales para estar invitados a una visita de terreno con la directora y el doctor Marco Paquenjo. Así que tranquilos, le digo a los puertuaninos, vamos a tener un hospital, que tengan fe y confianza en que las cosas se están haciendo bien a través del gobernador, la Dirección de Salud y también la Delegada Provincial representando al presidente Juan. En concreto, en el terreno donde se realizaban trabajos para construir el nuevo recinto hospitalario, se encontraron pequeñas piezas de cerámica que corresponderían a restos arqueológicos. Tras remitir los antecedentes a la institución competente, ahora se determinará la importancia histórica y arqueológica de este hallazgo.